Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.08 minutos del día miércoles 9 de marzo de 2022. Están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia de sorteo, baloto, revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por IconTech. En el Día de la Mujer, que caiga baloto y revancha y que caigan los estigmas. Conviértete en el segundo multi afortunado del año con los 25.500 millones que te entrega baloto y los 4.500 millones que te da revancha. Comenzamos con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 17, 1-7. Segunda balota, la número 27, 2-7. Tercera balota, la número 19, 1-9. Cuarta balota, la número 18, 1-8. Quinta balota, la número 37, 3-7. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado. Y es la número 14, 1-4. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras 5 balotas son... Balota número 7, 0-7. 21, 2-1. 35, 3-5. 32, 3-2. 9-0-9. Y la super balota que entrega este gran acumulado es la número 7, 0-7. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega baloto revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto revancha, a un tiquete de tenerlo todo.